Nacionaliza rápidamente un americano, menos nosotros, ¿no? Porque los rusos también han cogido uno, que están bastante cabreados en Estados Unidos, que se lo han llevado. Kobe Bryant, se supone que es amigo de Gasol. ¿No le habéis pedido, por favor, que se corte un poco o hacerle la petaca? Que se haga español. Claro, que se haga español o alguna cosa. Es curioso porque Kobe Bryant creo que es nació en Italia o algo así, o criado en Italia. Porque su padre se jugó a baloncesto y se estuvo jugando en Italia. De la Italia ya cerca a Libia, ¿no? Ya me ha morido. Ya es muy del sur, ¿no? Ahí ya no entro, ahí ya no entro. Pero, no, creo que con los que estamos, que somos todos nacidos en España, lógicamente si hubiera un jugador nacionalizado que puede apoyar al equipo y seleccionar lo que le conveniente sería, por supuesto... Vosotros los coméis crudos, pero lo que te quería decir yo es que estos americanos de ahora, aparte de ser buenos, es que parece que están bien físicamente en las Olimpiadas, ¿no? Sí, y yo creo que son... Otros años se hacía que cada año venían 12 jugadores nuevos. Entonces era muy difícil encontrar un compromiso. Este grupo lleva 3-4 años juntos, entrenando juntos, jugando juntos, la clasificación. Y sí que hay un sentimiento más de decir, bueno, somos un equipo, ¿no? No vengo aquí a meter 40 para demostrar lo bueno que soy. Ahora de verdad quieren ganar y es que los hacemos complicados. Sujeta tú el micro un momento, me ha hecho. Es que tengo ya... te lo juro. A él, que es muy fuerte. No, no, es que no veas qué dolor. Voy a hacer yo una pregunta. Cuéntame. No, es que yo quería también, pero vamos. Ah, adelante. No, no, tú. No, tenemos una llamada de teléfono. Pregúntanos tú algo. No. No, yo lo pongo en medio y me contó. Yo tengo una pregunta y es, ¿más presión para Jorge Garbajosa, para tus compañeros en general, en los Juegos Olímpicos en China, muy lejos de casa, o más presión en un mundial cercano al hogar? No, más presión. El europeo el año pasado, por ejemplo, sí que notamos la... más que la presión, un poco... el agobio no es la palabra, pero es en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, salgo a la calle y hay 500 personas esperando, voy a tomar algún café y no puedo tomar en el café porque hay gente de esta manera que es... lo agradecemos en el alma, de verdad, pero a veces te hace levantar un poquito los pies del suelo o no estar todo lo centrado que deberías, ¿no? Nosotros de esta manera entrenamos, nos vamos a la habitación todos juntos, pasamos las horas allí, al día siguiente jugamos, cuando acabe el partido ganes o pierdes la habitación, estás tranquilo y pierdes un poquito de contacto que es bonito, ¿no? Pero mentalmente es incluso beneficioso. ¿Vienes a jugar solo al baloncesto o vas a participar en algo más? Esto me parece un escándalo, que me entrevisten y yo con el micrófono aquí. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, que es de elite, tío, por favor, que es de elite, que está en la NBA y ahora va a estar en la NBA off. No veas qué dolor aquí, macho, estar ahí, es verdad, es un bruto. Sí, igual era una pregunta tonta, ¿no? No tiene que responder nada, ¿no? No, vale, sí. ¿Te apetece irte a Rusia, como dices, a la NBA off? Sí, sí me apetece, me apetece porque es algo que, bueno, yo he jugado aparte en España, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, y bueno, es una experiencia nueva, ¿no? Conocer una cultura, conocer una liga, además es un equipo que tiene muchas ganas de crecer, bueno, no es exactamente Moscú, es como de Torrejón, ¿no? Que es como donde soy yo, de Madrid, y bueno, me apetece, es una experiencia nueva que con la edad que tengo y el momento en que me pilla, creo que voy a disfrutarla. Hablando de la edad, ¿qué edad es buena para empezar el baloncesto? Porque yo no he querido empezar muy pronto para no lesionarme. Ahora ya puedo arrancar, ¿no? Sí, no. Vamos a empezar ya. Es que, ¿sabes? Como esas que no quieren tener un hijo de primos y quieren tener vida a los 58 años. ¿Tú tienes los pies grandes? Sí. Es importante. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte y enhorabuena. Como siempre, a vosotros. Oye, ¿sabes algo de España, por cierto? ¿Lo echas de menos? Sí, creo que era Península, ¿no? España. Sí, no, no, pero si sabes algo de noticias o algo. No, echarlo de menos lo echo de menos porque como en casa no se carga de ningún lado. Pero vamos, noticias. Bueno, vamos a ver qué noticias hay en España, qué está sucediendo allí. Conectamos con nuestros servicios informativos. Vamos a ver con más Puma News. Renovarse o morir. Con motivo de la Expo del Agua, el gobierno aragonés ha comenzado a repartir aljibes humanos entre sus visitantes. Se trata de unos sombreros que, a modo de embudos, recogen en bidones el agua de la lluvia. La iniciativa parte del Centro de Investigaciones Agrofísicas de Zaragoza e intenta paliar problemas de abastecimiento doméstico como el que este año ha afectado a Cataluña. El experimento este que hemos hecho del aljibes humano ya se ha realizado en Chicago con muchísimo éxito. Y ahora lo estamos haciendo de una forma mucho más casual para la Expo en un formato que llamamos el formato Zara, que vale pues por lo mismo para personas de todas las tallas, de todos los tamaños, de los sexos. Pero si funciona, si cuaja, pues se va a aumentar. Se va a hacer uno que llamamos aljibes para silla de ruedas. Se hará para niños pequeños y también pues para la gente que quiera ir en patines de línea. Una iniciativa que, me temo, a los que vivís tan pendientes del aspecto de vuestro cabello, os va a costar trabajo llevar a cabo, ¿verdad, Felipe Luquín? No sé a qué te refieres, bonita. El caso es que han sido muy pocos los que no han recibido con entusiasmo esta iniciativa de la chunta. Los aljibes humanos que se reparten en el pabellón de Aragón de la Expo del Agua y raro es el día que no se agotan las existencias. El entusiasmo existe, por tanto. Lo único que falta ahora es que lleguen las primeras tormentas. En Zaragoza estuvo muy atento para Goma Espuma News, Felipe Pino. El gobierno regional ha repartido 12.500 aljibes humanos para que sean los propios ciudadanos quienes puedan recoger el agua de lluvia. Nos encontramos aquí con José, un voluntario que va a valorar la iniciativa. José. Hombre, yo todo lo que sea gratis me lanzo en plancha, ¿sabes? Eh, 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 ¿se lo pondría usted también en días de lluvia? Días de lluvia y de secano, gratis, entiéndeme, ¿sabes? Que si ya hay que pagar ya habría que negociarlo, ¿sabes? Bueno, pues muchísimas gracias. Me tengo que pirar, ya si eso te veo. Vale. Chao. Felipe, ¿tú crees que al aljibe le puede pasar como al casco? Que haya gente que no se lo ponga por no chafarse el pelo. Oye, corazón, es que si no lo dices a los oyentes que llevo bisoñé, revientas, ¿verdad? Me refería a Felipe Pino, que está en la Expo. Adelante, Felipe. Algo de razón tienes, Carmen, pero me imagino que lo referente al pelo es en sentido contrario, porque aquí esta señora, por ejemplo, que la tengo a mi derecha, está encantada, ¿no es así? Yo estoy encantadísima, porque este gorro me viene muy bien, que se me está cayendo el pelo, y este gorro me viene estupendamente. Le tapa un poquito. Y en lo referente a los colores, pues también hay opiniones. Esta señora, por ejemplo, dice que deberían ser otros colores en los que fabricaran el invento. Sí, sí, a mí me gusta en otro color. Por ejemplo, ¿qué color? El malva. ¿Por qué? Porque me voy a teñir ahora en la peluquería en Malva, y es el que más me gusta. División de opiniones. Pues ya lo saben ustedes. Para Gomas Puma News, yo. Momento ahora de valorar la noticia con la opinión de nuestro analista habitual, Donay Tortilla. Pues mira, bonita, ¿verdad, Reina Mora? Te voy a decir una cosa, y no me lo malinterpretes. Esta problemática del agua yo ya lo expliqué en un libro en el año 84, que se llamaba Los Chuzos de Punta, y no sé a son de qué, si no lo leyó nadie en aquel momento, porque ahora sí interesa, y antiguamente en aquel momento no interesaba. Yo ya lo escribí, ya lo dije, ¿y esto qué pasa? Pues lo que pasa, bonita, ¿verdad, Reina Mora? Es que tienen ustedes la redacción llena de becarios, y de chavalitos, y no tienen experiencia, y así preparan los informativos como los preparan. ¡Que es una mierda! En fin, así están las cosas que están así. Las demás, cada hora, en los sitios donde dan noticias, y en nuestra página web. Bueno, y todavía no habíamos saludado a Yang, a nuestra maravillosa compañera china, de la, creo, como la porcelana china, china. Oye, hablando de España, ahora estábamos escuchando las noticias de España, allí corre una leyenda, que se dice que los chinos no mueren nunca. No, 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 que no se mueran, que nos los comemos en los restaurantes, aunque no hay entierros de chinos, eso es así. Es mentira. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Mentira, mentira, totalmente. En España, bueno, no se ven muchos chinos viejos, tampoco tomba chinos que, según me comenta. Yo creo que la razón viene de un dicho chino muy bonito, dice, las hojas que se caigan de árboles siempre se vuelvan a su tierra, su raíz. Los chinos cuando estamos viejos queremos volver a dónde hemos venido, y la segunda razón es porque los jóvenes se emigran a otros países con su fuerza para ganar más dinero, pero los viejos ya se quedan en casa, así que no se extraña que no vean muchos chinos viejos, nadie se come. Vale. Gracias, Yang. Yo me quedo muchísimo más tranquilo. De verdad, Yang. Yo también más relajado. Estamos hablando de viejos, viejos en China, viejos en España, y viejos, hola Rubén Amón, por cierto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Viejos, Rubén, que es un mocetón y que es el... El alajón le llamamos en el programa. El adecuado para poner contraste en esta situación de edades, porque yo creo que estamos viviendo las Olimpiadas, entre otras cosas, de la tercera edad. Aquí hay algunos atletas muy novedosos porque les falta la cachava. Bueno, estamos en...